Trato de olvidar otra vez He perdido esta apuesta De corazones separados Retiro el amor del juego De este juego que no entiendo Y el eco de nuestras risas Se pierde Y es su alrededor Solo más dolor Trato de olvidar otra vez Tu aroma en todas mis cosas Puedo prometer que no haré Trampas para recordarte De este juego es el final Ninguno apuesta Ya por vernos Me iré con lo que aún tengo Ya no quiero en ti perderlo Y el eco de nuestras risas Se pierde Y es su alrededor Solo más dolor Trato de olvidar otra vez Tu aroma en todas mis cosas Puedo prometer que no haré Trampas para recordarte Y el eco de nuestras Y el eco de nuestras Y el eco de nuestras risas Se pierde Y es su alrededor Solo más dolor Trato de olvidar otra vez Trato de olvidar otra vez Tu aroma en todas mis cosas Y el eco de nuestras risas Puedo prometer que no haré Trampas para recordarte Tres, 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 tres Gracias por ver el video.